Estoy sola aquí porque empecé una coña y nadie me sigue No estás sola, yo me tatué a Iván Campo Y yo... Yo subí a bailar a la barra de un barco Yo subí... Yo me dejé el bigote para salir de marcha Yo salí voluntario a que me hipnotizarás Estoy sola aquí porque empecé un chiste y nadie se ríe No estás sola, me peiné a los colos Y yo... No estás sola, yo me cumplí el bigote Y yo... Yo subí... Yo boté a Finlandia en Eurovisión Yo metí fotos sexys en un fotomatón Es así que más da lo que digan los demás Es así que más da lo que digan los demás No vas aaulte. No estás sola. No vas a login por mí Te aso están sola, no vas a dar una parte No veras aún… enhance PASTA